La Hora del Traductor de Google Bienvenidos una semana más a la sección de nuestra compañera electrónica de Google Translator ¿Cómo estamos Google Translator? Muy bien, gracias. Aquí estoy dispuesta a traducir otra de esas canciones que tanto os gustan a ti y a Dani Pues la de esta semana es un clásico del friquismo, o sea que espero que te portes bien y hagas una traducción de esas que tanto nos gustan La canción en cuestión no es otra que Bola de Dragón, el opening Friki, que eres un friki Los doy a mucha honra, las cosas como son, pero bueno, no vamos a alargar más la sección y vamos a ponernos a recitar Bola de Dragón Allá vamos Vamos con afán, todos a la vez, a buscar con Ainco la Bola de Dragón Sin duda será, convencido estoy, una aventura grande y llena de emoción Este mundo es una isla sin par, donde hay, escondido, un tesoro en él Hoy un sueño multicolor, brilla fuerte en mi corazón, como el sol entre las nubes con todo su gran esplendor La aventura empieza ahora, vamos pues, allá, 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 allá Andaremos mil caminos en pos de la bola a hallar Surcaremos los mares y los aires con toda nuestra ilusión La Bola de Dragón será al fin nuestra Intentémoslo con valor, unidos a Goku, no hay que temer Pues mis golpes y kameame, a todos respeto infunden, ya lo vais a ver Qué bonito, se me ha puesto el cutis de Abe Pero dejémonos de sentimientos y comencemos con lo que verdaderamente importa, la traducción Los idiomas elegidos esta semana son Alemán, 3, 2, 1 Griego, 3, 2, 1 Irlandés, 3, 2, 1 Swahili, 3, 2, 1 Japonés, 3, 2, 1 Servio, 3, 2, 1 Y por último latín, 3, 2, 1 El resultado lo volvemos a pasar al castellano y la traducción quedaría ahí Tenemos curiosidad inmediatamente Continúa activamente Dragon Ball Sin duda no estoy seguro Historia plenitud del corazón Hay un mundo isla de al tiempo que oculta almacenar Hoy en día, un sueño colorido luminoso en mi corazón Y la fuerza como el sol entre las nubes en todo su esplendor Aventura comienza hoy Podría haber sido aún más Caminamos una calle millas Vola hacia Jard Después de que el mar y el cielo Espero que nuestra Dragon Ball, nuestro pasado Vamos a probar el valor de bola de Goku Sin miedo Porque mi puño caméame todos los aspectos Estoy dispuesto a ir a ver Pues exactamente lo mismo no es Pero bueno, da el pego Y la semana que viene volveremos con una nueva canción Que esta vez nos la han pedido en los comentarios Así que hasta la semana que viene Hasta la semana que viene ¡Suscríbete al canal!